éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal de espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso pero fácil ritual con san elías del monte carmelo para devolver todo el mal que a ti desean sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual una vela de color blanco mantequilla sal fina un plato de vidrio tener un cuchillo a la mano y un yesquero o encendedor modo de realizar este ritual procederás a agarrar la vela blanca luego utilizaremos el cuchillo que tenemos a la mano le sacaremos la mecha por la parte de abajo a la vela así como en este vídeo así tal cual luego procederás a agarrar la mantequilla con el cuchillo con el cuchillo juntaremos la vela con la mantequilla así como ven aquí en el vídeo luego procederemos agregarle la sal colocar la vela en el plato colocar la vela en el plato encenderla y rezar la siguiente oración poderosísimo san elías del monte carmelo varón predilecto del omnipotente guía de los mortales que nos encontramos sin camino en esta tierra arrodillado ante ti te suplico me ayude a sacar de mi hogar de mi cuerpo y de mis caminos todos estos malos espíritus que se hayan alojado ya se han enviado que naturalmente se hayan posesionado de él te suplico san elías que así como has vencido el enemigo que ha tratado de hacerle daño a la persona que tú protege así yo decirte un nombre completo pueda vencer a todos los que quieran hacerme daño préstame tu espada para destruir con ella todos los maleficios que me hayan hecho y puedan hacerme te suplico santo mío no me abandones en la hora del peligro haz que al yo virar esta vela en esta hora en este momento se le vire en cuerpo y alma a todos mis enemigos todo el mal que a mí me desean protégeme san elías del monte carmelo encender la vela por la parte de abajo y rezar tres credos en la descripción de este vídeo les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto para que tú aquel o aquella que desees realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos adiós